Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Tío PacoTube y estamos con vosotros jugando a Starcraft 2 en la misión última en modalidad contra gusanos nidos no habrá ninguna unidad aérea que nos toque las narices en esta misión ya veréis lo que pasa y bueno, esperemos que con esta modalidad dicen que es más fácil que con que con las unidades aéreas así que es por eso que decidí eliminarlos en la anterior misión bueno, vamos a ello parece que mi fe en sus habilidades está justificada, comandante Reynor ahora debemos dar el golpe final use el artefacto para neutralizar a la reina de espadas y acabe con esta masacre los zapadores están trasladando el artefacto Sel Naga a la base del grupo de colmenas principal afianzaremos nuestras últimas defensas a su alrededor por desgracia, cargar el dispositivo para atacar a la reina de espadas llevará bastante tiempo la información de la fundación Moebius sugiere que los CER serán atraídos por las emanaciones de pulso del artefacto cuando esté activado, todos los CER de la zona intentarán llegar a él frenéticamente no podemos aguantar un ataque CER prolongado con lo que nos queda puede que el artefacto no sea de ayuda según nuestra información, puede generar una nova de energía capaz de matar a cualquier CER dentro de su radio joder tarda en recargarse después de cada uso si no, esto sería fácil tendrá que activar la nova de energía manualmente por suerte emite una frecuencia subsónica así que seremos inmunes a sus efectos activado no, me vendrá bien toda la ayuda que consiga en general recordad CER sigue ahí fuera esperándonos ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Me has traído el artefacto, Selinada qué bien que me hayas ahorrado la molestia de buscarlo yo misma no podemos con tantos habrá que usar el artefacto una defensa impresionante pero no lo suficiente ni por asom mis tropas son innumerables y las tuyas se reducen cada minuto esto solo puede terminar de una forma todo eso ocurre vamos a entrenar comandante pronto los CER intentaran atacarnos debería construir búnkeres y entrenar más unidades cuanto antes si la cosa se desmadra use la nova de energía para limpiar la base se recarga bastante rápido así que no dude en usarla no tengo paz bueno, sí, sobre el tema logros a ver, aquí hay dos logros el primero es destruir a 150 unidades con una carga de esas de... del artefacto y la otra es utilizar el artefacto solo una vez lo de utilizar el artefacto solo una vez es imposible o sea, en brutal por lo menos es una locura en difícil queda sí que sería posible porque bueno, sería más fácil todo eso pero en brutal no pienso hacer eso ni de coña bueno, como veis básicamente la táctica aquí consiste en construir una muralla tanto de... bueno la muralla consistirá en centros de mando eso permitirá construir curritos ahí y reparar al instante todos los daños que puedan sufrir y bueno, en este mapa sobre todo son recomendables lo que serían las... como se dirían las... los psi emisores los psi disruptores, perdón pero como no tengo, voy a tener que usar el control mental y asimilar los brutalismos mientras tanto, para... para defender esto utilizaremos tanques de asedio para derrotar a Kerrigan es muy importante tener marines con médicos muchos, muchos, muchos le metemos el pack de estimuladores y con eso nos la cargamos rápido y luego después para encarnar... encargarnos de los gusanos los nidos que van a ir apareciendo por aquí lo mejor es utilizar los atrópodos esos son muy buenos y hay que ponernos en masa para que vayan limpiando los gusanos nidos que hayan por ahí ah, y cuando veáis una cosa muy chunga utilizar artefactos sin vacilar ¡Date en paso, curritos! tus fuerzas están siendo atacables tus fuerzas están siendo atacables lo haré vc preparado recibilo sí no puedo construir aquí depósito lleno un liso y listo el menda me voy a montar una muralla que ni las tienes armado y listo me vas a dar órdenes estoy esto para empezar espero que esto dureza la pena no puedo esperar motores a tope están atacando la muralla ¿quién quiere un poco? no no suscríbete no te voy a estar que esco de cobrero qué es bronca chaval alerta detectada alteración sismica se acerca a una aurora en ellos ¿Quieres bronca, chaval? No, si pierdes minerales. Están atacando la base. ¡Listo para empezar! ¡Cuéntamelo! ¡Vamos, vamos, vamos! Estaba esperando. Todos a una, chicos. Motores a tope. Están atacando la base. Están atacando nuestros EPL. ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Vamos! ¡Listo para empezar! ¡Sí! ¡Mi Alerja, detectada la inteligencia sísmica. Se acercan a un gran nivel. ¡Listo! ¡Están atacando la base! ¡Estoy hasta el cuello! ¡No tengo paciencia! ¡No esperamos! ¡No esperamos! ¡Completamente! ¿Cuál es? ¿Qué está pasando? ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! ¡Listo para empezar! Bien, la idea es esa. Mantiendo escurritos. ¡Adelante! ¡VT es preparado! Alerja, detectada la orea de 100% del tipo de hombre. Alerja, detectada la alteración sísmica. Se acerca a una oruga en inglés. ¡Estoy cansada de delegar! ¡Es hora de que me encargue personalmente de tu fallecimiento! Alerja, detectada la orea de 100% del tipo de hombre. Alerja, detectada la alteración sísmica. Se acerca a una oruga en inglés. ¡Te arrepentirás! ¡Aquí, a qué, a qué, a qué. Y volver. ¡Aquí, a qué! ¡Aquí, a qué! Depósito lleno, listo ¿Quieres bronca, chaval? No tengo paciencia para esperar, sentad Danos lo más, que ya lo entregué preparado Vamos, vamos, vamos Cuéntamelo Alerta, detectada alteración sísmica Se acerca a una oruga en X Adelante Nunca has de mentir La E, la E y la E Están atacando la base Danos lo más fuerte que tengas No tengo paciencia para esperar, sentad Malas noticias Mierda, los dos queréis que comprometáis Abran paso, allá voy ¡Vce, listo! ¡Ey! Me da mal que está ahí en el corrito de esto ¡Armado! ¡Vce, preparado! Señor, detecta una masa de superamos dirigiéndose hacia usted Prepare las defensas aéreas Vamos a guardar Porque no me fío un pelo ¿Qué has dicho? ¿Hay que reventar algo? ¡Compleo! ¡Está armado y listo! ¡Cuatro! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando la base ¡Fuera! Señor, deberíamos activar la nova del artefacto ¿Qué dice? ¿Qué decías? Sí, hay que tener que escribir esto Están atacando la base Así a cuando se acerque un omegalisco de esos Bueno, brutalisco O lo que sea Venga Ya sabes lo que hay que hacer, marines Tenéis que acabar con esa... Están atacando la base Tienes que agotar ese putón ¡Armado y listo! ¡A por ellos! ¡Kerrygan se ha metido bajo tierra! ¡A por ellos, chicos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Mira esto, esto y eso! ¡Eso! ¡Y volved! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aleven! ¡Debicada a enterrar con sus vidas! ¡Defez con sus vidas! ¡Abran paso! ¡Alla voy! ¡Aguro y dos! ¡Armado y listo! ¡Están atacando la base! ¡Podría ponerse feo! ¡Tus puertas están siendo atacadas! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Nos gracias! ¡Estaba esperando! ¡Bien preparado! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Que está mi rata con 2000! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Que está mi rata con 2000! Esto parece bien de ese tío, de aquella manera. Más atrópodos aquí, últimos soldados. Ya Regan es muy escurridizo. Si tienen los mercenarios. Espero que esto merezca la pena. Sí, está bien. Y ahora aquí hay tropos sin parar. ¡Abran paso! Allá voy. Estamos atacando la guerra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Motores a tope! ¡Lo tengo! ¿Quién quiere un poco? ¿Le vas a dar órdenes? ¡10-4! Voy a guardar. ¡No puedo esperar! ¡Alto y claro! ¡Armado y listo! Están atacando la guerra. ¿Quién quiere un poco? Detectado a oleadas geónicas de tipo 12. La reina de espadas ha vuelto. ¡Locos! ¡Nunca debisteis venir! ¡Te estaba esperando! Tenemos 54 unidades ahí. Vamos a guardar por si acaso, porque la reina de espadas es más impredecible que un partido de segunda división. ¡Locos! ¡Panilla! ¡Ay... Ha vuelto a retirarse ¡Aguantad! Aquí Aquí y aquí Y aquí Y volver a esta casa Uy, cuidado ahí con eso Ok, corritos Espero que Recarrezca la nube de energía del artefacto UVP, listo Alerja, detectada alteración física Se acerca a una nube de luz No puedo construir a luz UVP, listo ¿Quieres bronca, chaval? UVP, listo Están atacando a la luz ¡Estoy hasta el cuello! Tanto de minerales UVP, alerja, detectada alteración física Se acerca a una nube de luz Depósito lleno, listo Me cago en la puta Pa'ca, pa'ca Ajá, ahí ¿Quién quiere un poco? Que no paren a un marino aquí, eh Que no me entere yo Lo vamos a guardar Porque no me gusta nada Porque no me gusta nada Están atacando la base Armado Todos a una ¿Le vas a dar órdenes? Están atacando la base Están atacando la base Campo de minerales Están atacando nuestros UVP Depósito lleno, listo Detecada oleada siónica de tipo 2 La reina de espadas ha vuelto Insensatos Jugáis con fuerzas que no podéis comprender Recaciones Recargada la nube de energía ni師傭 Esperando No lo dudes Retiro Vamos, vamos, vamos Mura de puta Está huyendo, tío. Sigamos presionando. Tengo paciencia para esperar. Motores a tope. Listo para empezar. Está digno de guardar. ¡Vamos, vamos, vamos! Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Vamos, vamos, vamos! Están atacando a la base. ¿Quieres bronca, chaval? Tus fuerzas están siendo atacadas. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, chaval! Están atacando a la base. energía del artefacto casi al máximo aguante un poco más cuál es el objetivo yo veo ahí arriba, todos, vosotros también todos, tanques me da igual que no haya gas de espejo retos también esto ya ha durado suficiente es hora de morir depósito lleno, listo 3 momentos abran paso allá voy armado y listo venga, 6, 7, 8, 9, 10, 10 se le está yendo ahora o nunca general, fuego estoy hasta el cuello que mala hostia tiene el artefacto y ya está esta misión es jodidamente difícil por no decir imposible bueno amigos, he conseguido pasarme toda la campaña en brutal y esta era la misión fácil contra Nidus es muchísimo más fácil que contra aire pero bueno si, usted dice demasiado artefacto en brutal es imposible usarlo una vez, o sea, ya os lo digo yo aquí de antemano que es imposible he probado un mil y una estrategias y bueno, al parecer al final esto me salió bien, bueno amigos espero que os haya sido de utilidad esta estrategia y bueno, en todo caso bueno, como os he terminado aquí Wings of Liberty, os dejo con el final y bueno, nos vemos en la siguiente campaña que es la Heart of the Swarm hasta la próxima amigos ¡Sara! ¡Sara! ¿Está escuchando eso? Sus órdenes son claras señor Finlay no las cuestione Tychus ¿Qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Gemme ella muere yo quedo libre todos tomamos decisiones lástima lástima ¡Jing! está bien te tengo la verdad la verdad Sumire me ¡Gracias! ¡Gracias!